bien pues aquí andamos buscando las chivas sin suerte se nos perdieron hace rato y pues andamos tratando de buscarlas verdad a ver si las encontramos pero pues no hay suerte vamos a seguir buscando para arriba no es que ya me canse como que se me antoja un un refrigerio deja ver si este árbol ya tiene ya tiene frutas aquí hay hay árboles que dan unas cosas bien raras miren les muestro aquí está miren a ver si se alcanza a ver vamos a cortarla y ya creo que ya está ya está madura como la ven ustedes no le echamos más que una mano no la puedo destapar pero ya ya está madura ya está roja su color perfecto para la cosecha bueno está la destapamos a ver si lo puedo destapar con la mano pero qué hubo así nomás con su permisito dijo monchito qué bueno está esta fruta sabrosa deliciosa solamente se dan aquí en arroyo colorado estos creo comenten por ahí si hayan en su región también se dan este tipo de manjares esta fruta deliciosa qué delicia saludos me despido